Sí, cuando un niño cambia bruscamente de comportamiento y tiene conocimiento del acto sexual, por ejemplo, inadecuado para su edad, dolor anormal en las plantas íntimas, picazón, dolor constante, deseo de morir. También cuando hay niños que tienen conductas abusivas con otros niños, nos tiene que llamar la atención. Cuando nosotros vemos de que ese niño, por ejemplo, es adicto a la masturbación y un niño pequeñito, son señales que nos tienen que llamar la atención. Estos son algunos de los puntos que hay que tener en cuenta y sirven como señales de alarma. En el Día Mundial de Prevención y Lucha contra el Abuso Sexual Infantil, desde EPASI hicieron una campaña muy particular. El objetivo fue despertar la mirada social, apuntar a que los casos se dan, pero que se pueden prevenir. Cada 19 de noviembre es el Día Internacional para la Prevención del Abuso Sexual Infantil. Desde nuestra fundación impulsamos una campaña nacional. Estas mismas movilizaciones se están haciendo en muchas ciudades del país y queremos dos cosas. Uno, instalar la visibilidad de la problemática. Existe mucho más de lo que pensamos. El 90% de los casos suceden dentro de la familia. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que se puede prevenir. Es decir, que si los adultos toman conciencia, se empiezan a preparar, por ejemplo, sobre todo los papás y las mamás. Y todos los adultos que trabajan con niños, los docentes, los trabajadores de la justicia y la salud, se pueden evitar y minimizar incluso las consecuencias posteriores al abuso. La murga, que aportó color y ritmo, se realizó frente al Palacio de Tribunales. Para pedir también por las causas judiciales pendientes en esta materia, la mayoría de los casos se dan, según apuntó la especialista, dentro de la propia familia. Nosotros hacemos capacitaciones constantes para que se puedan dar cuenta, por ejemplo, de esos indicadores. ¿Cómo me doy cuenta cuando un niño está sufriendo abuso? Y también algunos rasgos de peligro, señales de peligro para que los papás se puedan dar cuenta antes de que ocurra y evitar los abusos.